Han transcurrido varias horas del crimen del líder social Aramis Arenas Bayona y hasta el momento se desconocen los móviles y las identidades de los responsables del homicidio. Por tal razón el alcalde Becerril ofreció una recompensa a quien aporte información a las autoridades locales. Y estableciendo esta materia de investigación, donde hemos establecido y hemos adelantado la solicitud y vamos a aprobar una recompensa a quienes nos colaboren, nos indiquen y nos lleven con el paradero de la captura de estas personas que cometieron este hecho de este gran amigo Aramis Arenas. Donde vamos a establecer cuáles son los motivos de esta investigación, pero lo único que sí le garantizamos, le garantizamos a nuestra comunidad de Becerril que vamos a hacer todo lo posible aquí, como administración, como alcalde, de pedirles a la autoridad competente, ya está en manos de la fiscalía, de la policía judicial, la investigación para dar con los paraderos de estas personas y no vamos a permitir que nuestra región. Quiero decirle a nuestra comunidad de Becerril, en especial a los de Estados Unidos, que van a contar con la presencia y el acompañamiento de la institucionalidad, del ejército, de la policía, para poder frenar estos hechos. Hay unas hipótesis, pero de verdad que lo más importante es que está en materia de investigación y no quiero adelantarme a dar algunas indicaciones donde no sean puntuales, porque a estas alturas están haciendo toda la investigación. Lamentable el hecho, en nombre de la alcaldía del municipio de Becerril, de la administración, pero tenemos ese gran compromiso para darle respuestas muy puntuales del resultado de esta investigación y concluir con esclarecer estas hipótesis que se están manejando con gran reserva en este Consejo de Seguridad Extraordinario. El asesinato se perpetró en la vereda Canadá cerca del corregimiento de los Estados Unidos, jurisdicción de Becerril. La víctima fue ejecutada de impacto con arma de fuego. El cadáver quedó en medio de la maleza. Campesinos que transitaban por la zona fueron los primeros en percatarse del hecho violento. Según cuentan personas allegadas a Arenas Bayona, en meses pasados inescrupulosos ingresaron a su residencia y hurtaron objetos personales. Las autoridades, en medio de una investigación, lograron dar captura a los responsables, pero poco tiempo después fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, y se cree que dichos hechos podrían tener relación con lo ocurrido el día de ayer. Arenas se destacaba en su comunidad por ser una persona servicial, entregada a gestionar proyectos que beneficiarán a sus coterráneos, y en el pasado año 2019 fue candidato al Consejo. La Organización de las Naciones Unidas lamentaron este crimen, que conmocionó a los habitantes de la mencionada región ubicada en el centro del Cesar.